Hola, esto es Pasa Conduce, Noticias Tunes Y te contaremos las noticias más asombrosas de esta semana Y arrancamos Bueno, empezando estas noticias, te contaremos que los pitufos regresaron a la pantalla chica Ya que tuvieron varias versiones en el cine Según los creadores y según el presidente de ViacomCBS Están realizando esta animación para reunir nuevamente a las familias Y tener un público más variado Esperemos esta animación en el 2022 La aclamada serie de animación Tuca y Berti Regresa para una segunda temporada Rescatada por Adult Swing y cancelada por Netflix Esperemos que sea una segunda temporada más interesante Puesto que en la primera nos dejó un click hanger muy bueno Tenemos que regresar Para los que no son de Estados Unidos Los Peabody Awards Son los primeros más importantes de la televisión y de la comunicación en los Estados Unidos Los ganadores de esta categoría Por mejor comunicación o mejor mensaje Son los Simpsons Por tener la mejor animación y tener historias frescas El segundo premio se los llevó una serie de animación Producida por Atomos Network Llamada Molly Que cuenta la historia de unos padres Los cuales administran un hotel A través del sitio Conoceremos un poco de la historia norteamericana O de los indios norteamericanos De su cultura y de como vivían en esa época Este premio se los llevó Gracias a que un 20% de las personas Están muy interesadas en estas historias Y interesadas un poco de la cultura norteamericana Esta noticia es muy sorprendente Pues dos seres de animación Basadas en dos cómics Llamada Living With That Y Kid Looking Dos series regulares de cómics Saldrán a la televisión Bueno, esta productora europea Con varios animadores a nivel internacional Estarán produciendo estas dos series de animación Esperemos que esta serie Llega a Latinoamérica Y varias partes del mundo hispano Esta noticia es sorprendente Como la sorprendente Hombre Araña Sacarán su secuela Que es Into the Spider Bears 2 La cual se estrenará en el 2022 Uno de sus animadores Confirmó que estará en producción Se estrenará A mediados o a principios de año Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales Que aparecen aquí en pantalla También recuerden seguirme a mí Como Viendo Cine Y nos vemos en una próxima oportunidad Esto es Viendo Cine Bye Bye Bye